¿Cómo carajo podés ser pobre si tenés un celular? Puedes agarrar tu celular, una computadora de mierda y convertirlo en una máquina de hacer guita Y eso lo pasa a cualquier persona No hace falta ser especial, no hace falta ser nada De hecho, agarrar el celular y ponerte a buscar formas de hacer dinero Aprender de finanzas, aprender de negocios Y lo vas a hacer Eso de que el pobre no tiene oportunidades Es un apelo todo eso El pobre lo que no tiene es ganas de aprender porque lo han convencido De que es una mierda y siempre hace una mierda porque el sistema está en contra de él Y que los ricos lo tienen que mantener pobres Porque si él se hace rico, los ricos van a perder No, es una pelotudez eso Tenés un celular, despertate Agarrá el teléfono y solo para instruirte para aprender Anda a YouTube, anda a Khan Academy Anda a todos lados y aprende, usalo No seas un boludo, no lo seas para pelotudear Tenés una de las ventajas más grandes que he tenido Pero cualquiera de tus ancestros, esa es la realidad Hoy, hacer guita es más fácil que nunca Sin embargo, está todo el mundo quejándose ahí De que, ay, qué difícil, que los ricos Basta con toda esa boludez zurda, comunista, chota Que no sirve para nadie, es una mentira No te comás todos esos cuentos de mierda Que son para mantenerte hecho un esclavo de mierda Que baja la cabecita así o ahí le pide al Estado que le dé cosas Pégale a tu celular que te dé cosas Averiguá cómo hacerlo Preguntale a ChatGPT cómo puedes hacer para empezar a hacer plata Investigá cómo funciona el dinero Cómo invertir, cómo ahorrar Ver cómo emprender Usá para eso el teléfono Lo puede usar para cualquier cosa Pero lo estás usando para pelotudear Para ver videitos de mierda Para reírte, divertirte, olvidarte de la vida de mierda que tenés Usálo como una herramienta Usálo como un arma para ir y tomar lo que vos querés en el mundo Para eso tenés que usar el teléfono Debes todo lo que te hace falta No te falta nada Lo único que podrías pedir, aparte de un teléfono Es un atajo de alguien que ya lo ha hecho Por eso no te lo ha hecho el link de mi video Que te voy a enseñar cómo hacerlo rápido Te va a volar la cabeza